La gente se muere 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 Decretar el estado de excepción En la macro zona norte Porque no hay Personal suficiente Pero hay otro punto también Que dice que la gente De la macro zona norte No puede seguir esperando Y no puede seguir pagando Los costos De la seguridad De otros puntos Por ejemplo Como la macro zona sur De la La zona esta Donde tiene su guarida La CAM Todos necesitamos protección Y la gente De la macro zona norte También necesita protección Así que por esto Podríamos decir Como decimos Comúnmente Se agarraron La senadora De la UDI Luz Eberberger Y la Ministra del interior Carolina Toa Esto como le digo En el objeto Permitir La protección De la infraestructura Crítica Por parte De las fuerzas armadas La parlamentaria Le exigió A la jefa Del gabinete Decretar Estado de excepción En la macro zona norte Mientras que La secretaria de estado Defendió la indicación Que incluye A los límites fronterizos De la reforma En cuestión Es decir La reforma En cuestión A la cual se refiere Carolina Toa Dice que solamente Se van a proteger Los límites O sea Los sectores Limítrofes Los límites fronterizos Podríamos decir Pero en fin Estamos viendo Que ya es común Que los Congresistas Tanto los diputados Como los senadores Se estén En forma permanente Enfrascando En potentes Discusiones Contra Los representantes Del gobierno Porque Finalmente Los representantes Del gobierno Tienen Doble discurso Que son inaceptables Por un lado Dicen que hay que seguir Protegiendo a través De estado De excepción La situación Que ocurre En la Araucanía Pero por otro lado Se niegan Absolutamente A decretar Estado de excepción En la macro zona norte Y acá es donde Insisto No hay derecho No es posible Que la gente De la macro zona norte Esté pagando Los costos De tener seguridad En la macro zona sur La seguridad El país Tiene que alcanzar Para todo el país Para todo No es posible Que por proteger Por ejemplo La región De la Araucanía A los subversivos A los subversivos De la CAM Etcétera Tengamos absolutamente Descuidado El norte De Chile Eso No hay ningún Sistema Democrático Sólido Ningún país Sólido Que se pueda Dar el gusto Decir No Yo Me tapo La parte Arrilla Del cuerpo Y me estapo Los pies O viceversa No Es necesario Tener una frazada No suficientemente Amplia Para protegerse Entero Es decir Para proteger La parte Arrilla Y la parte De abajo No es posible Que mientras Estemos Protegiendo La zona Sur Estemos O tengamos Desprotegida Absolutamente La macro Zona Norte Porque Simplemente La gente Del norte No se lo merece Como pueden ver En esta discusión Que hay Entre la Senadora Eversberger Y Carolina Tobá Nuevamente Se puede observar Que estos Pelusones Por decirlo Claramente De gobierno Se sienten Con la autoridad Podríamos decir Intelectual De ellos Decir Que es lo correcto Cuáles son los temas Que se pueden tocar Y cuáles son los temas Que no se pueden tocar Con una altura moral Que no tienen Desde ningún Punto De vista Ahora dice Carolina Tobá Que el tema De la infraestructura Crítica La plantearon ellos Cuando siendo Que todos sabemos Que el primero Que planteó El tema De la infraestructura Crítica Fueron los ministros Del presidente Sebastián Piñera Pero como es posible Ver nuevamente Se creen dueños De una iniciativa Ahora lo que más Molesta acá Es que se tenga Que llegar A este tipo De discusiones En lo que se supone Es una reunión Civilizada Y esto pasa Precisamente Porque en este caso La senadora Evers Berger Se sintió Ninguniada Se sintió Pasada a llevar Le dio rabia Como decimos La actitud Prepotente De la ministra Del interior Carolina Tobá Y este tipo De hechos Se van a seguir Produciendo No sería raro Que a futuro Se viniera No sé Una acusación Constitucional Pero potente Contra la ministra Del interior Y contra cada ministro De este gobierno Que en forma constante Ningunea la labor Por ejemplo De los parlamentarios Antes de despedirme Como todos ustedes saben Les dejo Invitado A todos ustedes Queridos amigos A adquirir La novela Del señor Sebastián Salina Que habla Que se titula Estrella Solitaria Y es una Obra De ficción Como él Personalmente Me lo dijo Donde se Narran Algunos Acontecimientos Importantes De nuestro país La pueden comprar A través De Amazon En la descripción De este programa Se quedará el link Apoyen A este escritor A este novelista Llamado Sebastián Salinas Y su obra Estrella Solitaria Patriotas Furiosos Gracias por ver el video.